Y también tuvimos que lamentar el día domingo la muerte de un ciudadano por sumersión completa. Él se encontraba en Mayuna, comunidad San Luis de Colonso, en la hostería Chalupas. Esto es en la unión de los ríos Colonso y Río Tena, donde al estar realizando actividades turísticas, cerca al río pierde el equilibrio y cae en el agua, siendo arrastrado por la corriente y queda atascado en las piedras. Con sumersión completa, por lo que nuestras unidades, conjuntamente con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, Criminalística y la Policía Preventiva, fueron a realizar el rescate del cuerpo, en donde se requirió tener coordinaciones con gobernación para poder utilizar maquinaria pesada y poder ayudar al rescate en vista de que se encontraba atascado entre las piedras. El cuerpo fue trasladado a medicina legal para los trámites legales correspondientes y entregar ya después a sus familiares del cuerpo. Eso es todo lo que nosotros hemos dado a conocer a la ciudadanía, dando las recomendaciones de seguridad, que confíen en su policía. Nosotros estamos listos y dispuestos para realizar nuestro trabajo. Están viendo ustedes cómo está desplegado en toda la ciudad el personal policial, pero el trabajo no lo podemos hacer solos. Necesitamos también la ayuda de la ciudadanía. Estábamos conversando con los medios de comunicación sobre el control que tiene que haber, y es un pedido también a las autoridades, sobre el control que tiene que haber sobre el consumo de licor, especialmente el fin de semana. Gracias.